Universidad del Cauca Televisión Universidad del Cauca presenta Su punto de encuentro con la problemática regional Un espacio de diálogo y reflexión Perspectivas ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a esta hora quienes nos están acompañando a través del canal universitario Sun Televisión y los canales locales de Popayá. En el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, él es escritor y narrador colombiano, licenciado en letras de la Universidad del Valle, ha sido profesor universitario en la Universidad del Valle y en la Universidad de Nariño, alcalde del municipio de Tuluá, gobernador del departamento del Valle y columnista en diferentes medios de comunicación. Se trata de Gustavo Álvarez Garriaseaba. Bienvenido a Perspectivas. Muchas gracias, muy amables. Bueno y para esta entrevista me acompaña también el profesor del departamento de Español y Literatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, el profesor Luciano Rivera. Profesor, muchas gracias. Muy complacido de estar acá también. Gustavo, ante todo muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa en el municipio de Tuluá, muy bella, muy hermosa esta finca. Iniciemos con el tema de la vena artística que tienes como escritor. ¿De dónde surgió? No, yo no creo que tenga una vena. Hay algunos ancestros que balbucearon. Probablemente es la formación que el abuelo Marcial Garriaseaba, que era dueño de la librería Minerva en Tuluá, en 1911. La educación que le debió haber dado a mi madre, que era un artista y humanista, pintaba, tocaba el violín y era gran lectora. Y por el otro lado, un padre antioqueño autodidacta que no pudo estudiar sino hasta segundo de primaria, pero se pasó toda su vida leyendo. Entonces, yo lo que he recogido con el paso del tiempo es que empecé a leer, eso sí, precozmente, fui precoz en la lectura y no he parado de leer. Entonces, no creo tanto en la vena artística como en la gran capacidad de leer, de observar y de poder contar. Bueno, pero también es un proceso innato que nace y que incluso, siendo ya estudiante universitario, ya estaba publicando columnas en periódicos como El País y El Tiempo. Sí, yo no escribí ni balbuceé nada hasta que sufrí una crisis de salud en 1963 que me llevó a una peritonitis aguda en aquella época y a quien sabe a cuantas transfusiones de sangre ajena. Lo cierto es que yo no, había sido un lector precoz y un gran lector, pero no había escrito en el bachillerato ni cuando estaba en ese interregno universitario en Medellín estudiando ingeniería química en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y esa enfermedad me tuvo al borde de la muerte de dos o tres meses, que en aquella época era muy difícil. Se me descubrió una falla en la sangre que me ha acompañado toda la vida y ha puesto pereque cada, que llevó a muchos médicos a decirme que yo no iba a durar tanto y me dio una afanadera por ver cómo acababa. Y ya voy a cumplir 75 y esto no se acaba. Por dejar un patrimonio, un legado que precisamente el profesor Luciano Rivera en la parte de la literatura es el que nos va a colaborar en este programa. Gustavo, me parece que tú has pertenecido a una generación inquieta, crítica e iconoclasta. Nuestros profesores ciertamente fueron conservadores desde el punto de vista político y también quizás literario. Más sin embargo, ¿cómo se puede explicar, por ejemplo, que el doctor Oscar Gerardo Ramos, el doctor Armando Romero Lozano, en su conservadurismo, quizás tuvieron una actitud como amplia frente a las ideas que ustedes incluso en ese momento estaban debatiendo en el seno de la Universidad del Valle? Es cierto, en la Facultad de Filosofía, Letras e Historia, donde yo estudié, eso ya no existe, donde Oscar Gerardo Ramos era el decano, se dio el lujo de contar con profesores universitarios extranjeros de posgrado y nos lo traían a nosotros para pregrado y esos profesores extranjeros pues no tenían la obligatoriedad ideológica que podría tener un Armando Romero Lozano o un Oscar Gerardo Ramos y tenían gente que dejaba pensar y permitía la creación. Y Oscar Gerardo fue infinitamente tolerante, me resistió a mí y no me dejó echar, porque yo fui un problema como estudiante, fui un problema como escritor, muchas cosas. Pero nosotros tuvimos también al profesor Jean Boucher, el francés, que nos estructuró más aún ese rigor afrancesado que tenía el pensum de la facultad. Y además de eso tuvimos en historia al profesor Retamal, el chileno, que venían todos de universidades norteamericanas. Y yo tuve al profesor Walter Ramford, que fue el director de mi tesis de grado sobre las novelas de la violencia, que me hizo leer 216 novelas de la Revolución Mexicana. El tipo era experto en eso, pero él era decano vitalicio de Notre Dame, en Indiana. Es decir, estábamos en unos niveles que permitían la creación, permitían la interrupción y sobre todo permitían la discusión. Profesor Luciano, Gustavo, vamos a nuestro primer corte promocionales y ya regresamos para hablar sobre toda esta obra literaria que tiene Gustavo Álvarez García Sábala. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombia, la Seccional Sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar, Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de Continuamos en perspectivas. Hoy estamos con Gustavo Álvarez García Sábala y el Profesor Luciano Rivera del Departamento de Español y Literatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Venimos hablando sobre esa trayectoria literaria. Profesor Luciano Rivera se ha hablado sobre los inicios de él en la Universidad del Valle. ¿Qué podemos hablar sobre este tema también? El doctor Ocampo Londoño, rector de la Universidad del Valle a finales, justamente de los años 60, tan odiado por trotskistas, tan odiado por maoístas y también por la juventud comunista de la época. Yo recuerdo que él contrató a intelectuales de izquierda, como por ejemplo Jorge Salamea, Gerardo Molina, el sociólogo Garzón, para que ellos nos ilustraran justamente con una nueva visión del mundo, con una nueva perspectiva. El doctor Ocampo Londoño, que fue calificado de reaccionario, podríamos entonces decir, no sé si estarías de acuerdo Gustavo, con que Ocampo Londoño fue un hombre que respetó la libertad de pensamiento, libertad de cátedra. Al final de su vida tuve oportunidad de conversar de nuevo con él, después de que yo lo convertí en el doctor Ollano de mi novela El Titiritero. La verdad es que él en más de una oportunidad intentó que me expulsaran de la universidad y Oscar Gerardo Ramos me defendió y logró que no fuese. Mi reacción contra él, que no era de marxistas porque no pertenecía a ninguna de esas sectas, fue porque él cometió la imprudencia de otorgarle el doctorado honoris causa a una estatua de Santa Teresa de Jesús. ¿A una estatua? A una estatua. Y obviamente yo pegué el grito en el cielo y lo recordé el día que la Universidad del Valle me honró con el doctorado honoris causa, recordé que ese mismo doctorado se lo habían entregado a Santa Teresa. Obviamente lo dije con la sorna que me es característica, sin ponerme a criticar más de la cuenta. Pero sí me siento orgulloso de haber hecho parte del taller de escritores de Jorge Salamea y allí en el taller de escritores yo leí mi cuento Ana Joaquina Torrentes que después ha sido publicado a no sé cuántos idiomas. Hace parte de ese libro de cuentos maravillosos que tú escribiste. Exactamente. Y Ana Joaquina Torrentes fue publicado primero en París, en la revista Mundo Nuevo. Eso obviamente me ocasionaba todas las envidias y todos los resquemores que he cargado a lo largo de la vida. Pero pues yo las he provocado. De manera que la caparazón de tortuga que he tenido me ha servido para poder opinar contra los unos y contra los otros. No vacilé en su momento en salir a defender siendo profesor al profesor Garzón que lo acusaban de ser extremadamente izquierdista. Y yo que me he considerado ser un anarquista de derecha porque no sé dónde me puedo acomodar salí a defender a Garzón y logré que no lo echaran. Y con argumentos fuertes en momentos en que el marxismo dominaba desde la rectoría hasta los últimos profesores. Ciertamente. Gustavo, ¿usted estuvo de acuerdo con la tomateada que le pegaron al doctor Ocampo Londoño? Creo que en ese momento ya no estabas en la universidad, estabas trabajando en la universidad de Nariño, allá en Toro Bajo. Yo me había ido, apenas me gradué, para la universidad de Nariño donde ofrecieron una cátedra y viví los años más maravillosos de mi vida. No he vivido más feliz nunca en ninguna otra parte que en Pasto. Y es una lástima que mi corazón ya no me deje volver a Pasto. Cuando tenía grandes problemas, bajones de ánimo que nos es común a todos los seres humanos, yo cogía un avión y me iba a Pasto y me estaba tres días y volvía revivido. Y guardo un cariño especial. Cuando se sacó la edición de los 40 años de Cóndores no entierran todos los días, el prólogo lo hice y se titula Oda a Pasto, porque fue en Pasto, en Toro Bajo, allá en la ciudad universitaria recién construida entonces, donde hace 49 años yo escribí Cóndores no entierran todos los días. Gustavo, el profesor Luciano ha tocado una faceta también suya que ha sido el tema de profesor universitario. ¿Cómo se califica usted como profesor en ese tema también? Que usted muestra en las letras que es una rebeldía. ¿Cómo ha enseñado usted las letras a sus estudiantes? No, yo dejé de enseñar, hace muchos años y lo dije públicamente, prefiero vender papas en la Galería de Tuluá que enseñar. Yo ya no estoy para esta forma de enseñar. ¿Y qué tal ahora donde me hubiera tocado una clase con los muchachos haciendo época de musarañas en el aparatico? No, yo me habría quedado en otra parte. Pero cuando fui profesor, creo que lo hice muy bien. Fui casi como un mito viviente. Todavía hay alumnos que me visitan y vienen nietos de mis alumnos a que yo les cuente cómo era que lograba que nunca hice cursos de los 30 alumnos que se podían matricular, sino que mis catedras eran auditorios, donde iban 300 personas. Yo era como el catedrático en un momento especial de la vida universitaria y en un momento ideológicamente difícil, porque a mí no me podían colocar ni en la izquierda ni en la derecha, pero tenía audiencia. Lo adoraban los estudiantes. ¿Era el profesor Cuchilla o no era tan Cuchilla? No, 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 yo nunca califiqué. Yo ponía trabajos, los leía, me reunía con el grupo que necesitaba pasar, les hacía un comentario perverso, no lo voy a negar, sobre lo que había encontrado en su trabajo y después los llamaba en orden alfabético, dígame usted qué nota quiere que le ponga. Es decir, la calificación no me parece a mí que hace parte de la competencia con la cual nos han educado. La competencia es la que nos lleva a tomar ventajas unos sobre los otros, a generar envidias y sobre todo a promover la venganza, que es el gran causante de la crisis de este país. Gustavo, ¿de dónde se inspira para hacer las novelas que usted ha tenido? Por ejemplo, hablemos de Cóndores no entierran todos los días. No, yo no me inspiro, yo no pertenezco a esa generación romántica. Yo, los temas que me tocan, me dedico a estudiarlos, me dedico a manejarlos, a tratar de profundizarlos. Por ejemplo, cuando hice Los sordos ya no hablan, después de la tragedia de Armero, es una novela donde no está Omaira, es la verdad de Armero, porque yo me estuve cinco años antes de que el Ruiz se estallara escribiendo columnas, advirtiendo que el Ruiz iba a estallar porque un popayanejo, el doctor Cajiao, que era cinematógrafo también, y que tenía como hobby la aviación, le tomaba fotos a los volcanes y entonces veía cómo se estaba calentando el Ruiz. Yo fui a Armero un mes antes de que estallara, he dictado una conferencia invitado por Aquileo Cruz, el juez de Armero que era de Tuluá, hijo del doctor Nacho Cruz, y por Marmolejo Gardiazabal, un pariente mío que era el dueño de la emisora. Advertirles que eso iba a pasar. Entonces se puede imaginar lo que yo sentí cuando se estalló y hubo todo ese poco muertos y yo perdí el tiempo advirtiendo. Eso me llevó a escribir la novela y a buscar datos que me hacían falta de lo que yo ya había averiguado. Y así lo he hecho con casi todas mis obras, empezando con Cóndores y terminando con La Misa. La Misa ha terminado, que ahora está muy de moda, porque el Papa ha reunido a los presidentes de las conferencias episcopales a hablar sobre el homosexualismo en la Iglesia. Y La Misa ha terminado, que fue una novela escandalosa para muchos, resulta que no era exageración. Lo que yo conté se quedó corto frente a lo que están contando ahora. Regresando un poco a ese pasado feliz en la Universidad del Valle, yo he tenido una curiosidad, Gustavo, ¿por qué no publicaste tu trabajo de grado sobre la violencia? Ese trabajo maravilloso que te dirigió el doctor Lámpord. Porque me interesaba era escribir Cóndores. Porque después de haber estudiado todas las novelas de la violencia que se habían publicado hasta 1968, en Colombia se publicaron las novelas de violencia porque no existía prensa libre, todos estaban censurados. Entonces la gente escribía libros para contar la historia que habían vivido. Y yo me convencí de que realmente hacía falta un libro, pese a que la crítica bogotana decía que la novela de violencia era costumbrista, era provinciana y que no valía la pena traerla. Entonces yo escribí lo que creía que hacía falta y acerté. 48 años hace que Cóndores está circulando y cada vez tiene más lectores, más ediciones y más estudios aquí en otra parte. Y nunca ha sido traducida a otro idioma. Mientras las otras sí han sido traducidas a muchos idiomas. Bueno, profesor Luciano, Gustavo, vamos a nuestro segundo corte promocionales y ya regresamos a perspectivas. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su sección al sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar, Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica arrobaunicauca.edu.com Teléfono 820-9800 extensión 2320 Nuevamente con ustedes en perspectivas, hoy con nuestro invitado especial, Gustavo Álvarez García Sábal y el profesor Luciano Rivera de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales que nos está acompañando en esta entrevista. Profesor, usted tiene una inquietud que dice que siempre ha querido preguntarle a Gustavo Álvarez la oportunidad. ¿Por qué mataron a María de esa manera? ¿Por qué la enjuiciaron de esa forma, por Dios, en el año 1967 en el auditorio de enfermería que no le cabía un tinto, Gustavo? Porque yo me inventaba cualquier cosa y en aquel momento me había dado cuenta que la literatura en Colombia no había evolucionado porque habían puesto dos retenes, dos murallas, la vorágine y María, y nada que fuera distinto a ellas podía avanzar. Entonces se celebraba el centenario de María y le convencí a Armando Romero Lozano que era el gran estudioso de María, que sirviera de defensor y yo servía de acusador y Oscar Gerardo Ramos que era el decano más otros dos profesores era el jurado y yo creo que fue la primera vez que convoqué grandes multitudes en la Universidad del Valle y la vida ha sido muy curiosa. Yo que hice semejante juicio, que leí, releí y he seguido leyendo a María, me he encontrado con que muchos de los que me estudian hacen ahora simbiosis entre Gardiazabal y Jorge Isaacs y pues para acabar de completar como me echaron del cementerio libre de Circasia sin que todavía hubiese muerto, los mazones de Pereira me sacaron de allí, donde yo durante 30 años mantuve la ilusión de que allí estaba mi tumba, el cementerio San Pedro Museo, el Museo San Pedro de Medellín me ofreció y firmé la escritura con ellos para que repose mi cadáver allá en Medellín al lado de Jorge Isaacs. Se va a tener un vínculo eterno. Vea usted como la vida termina juntándolo a uno. Las paradojas de la historia. Gustavo, ¿cómo fueron tus relaciones con los nadaístas? No fueron relaciones, fue una batalla frontal y nosotros en la batalla frontal contra los nadistas que eran unos vividores de la literatura, ellos tenían un genio que se llamaba Gonzalo Arango que escribía muy bien y un poeta de maravilla que era X-504, pero vivían de eso y vivían del escándalo. Por eso ellos en una época tan religiosa como entonces fueron a comulgar a la iglesia metropolitana de Medellín y cogieron la hostia y se fueron con la hostia a pisotearla en el Parque Bolívar. Cosas de ese tamaño nos llevaron a decir que así no se podía hacer nueva literatura. Y entonces con Carmiña Navia Velasco monté el grupo Los Dialogantes, que fue indudablemente un grupo literario fugaz, pero donde estaba Andrés Caicedo, donde estaba Óscar López Pulesio, Harold Alvarado Tenorio, Carlos Vázquez Sabasqui. En fin, eran los que después hicimos literatura y no hubo la menor duda de que era una respuesta a la dictadura de los nadaístas con los dialogantes de García Sábal y Carmiña. O sea que tú estarías de acuerdo con estas afirmaciones, estas valoraciones que Álvaro Mutis hizo por allá en el año 1975 cuando le preguntaron sobre la poética nadaísta y él formuló esta sentencia. Por fortuna, yo también había pasado, ya también había pasado el sarampión nadaísta, lleno de superficialidad y de estridencia barata y pueblerina. ¿Estarías de acuerdo con esta formulación? Completamente de acuerdo, lo que pasa es que no era un sarampión, era una viduela. Y también tengo esta otra curiosidad, Gustavo. Gustavo, tú a pesar de haber recibido una muy buena formación francesa en el orden de lo estético, de lo literario, ¿por qué te fuiste lanza en ristre contra esos semióticos de la Universidad del Valle, semióticos de todo Pelambre? Por la misma razón por la que no fui nunca ni monja, ni cura, ni militar, por no uniformarme. Y lo que hicieron con la semiótica de doña Julia Cristeva y compañía limitada fue tratar de uniformar la interpretación de la literatura en unos esquemas casi de computador cuando no existían los computadores. La prueba es que de la semiótica ya nadie habla. Del discurso semiótico, pues me quedan malos recuerdos. Pero es que Francia no era eso. Francia era el clasicismo, Molière, Racine. Francia era Balzac y Flaubert. Francia era Proust. Francia era Camus. Francia era hasta lo dioso de Jean-Paul Sartre que ya nadie lee. Todo eso era Francia. Era. Gustavo, ¿qué podemos hablar de la literatura hoy en día? Bueno, que ya casi nadie nos lee. La lectura es muy escasa. Las ediciones en textos impresos son muy poquitas. Y en las pantallas de los computadores la gente cansa rapidísimo de leer. Solo los 280 caracteres de un Twitter o lo que le publica a uno la censura del Facebook se volvió la lectura habitual. Entonces, la literatura ha cambiado mucho. En Colombia hay un gran novelista, Daniel Ferreira, que ganó el premio Clarín de Novela y ahora sacó un libro que no ha tenido mención. Creo que el único que lo había analizado en mi columna fui yo, que se llama El día del sol negro, sobre la batalla de Palo Negro en la guerra de los mil días. Hay literatura buena, lo que no hay es lectores. Bueno, profesor Luciano, Gustavo, hay mucho tema por hablar todavía, mucha tela por cortar, como se dice. Tenemos que hablar de la parte, también de la parte en la política, en los medios de comunicación, todo lo que ha tenido la trayectoria de Gustavo Álvarez. Creo que vamos a tener otro programa con usted, Gustavo, aquí en Perspectivas, para continuar hablando sobre toda esta trayectoria y todo este legado que usted está dejando a los colombianos y al mundo entero. Con mucho gusto. Este es su casa. Profesor Luciano, muchas gracias. Yo también me siento muy complacido de estar con un viejo amigo que yo he querido siempre y también, por supuesto, haber trabajado con ustedes en este diálogo, en esta, como dicen los mexicanos, ¿no? En una conversación tan agradable, tan, tan, tan productiva, que yo quisiera de nuevo repetir este programa. Diálogo que continuaremos en un próximo programa de Perspectivas. Muchas gracias por acompañarnos. Universidad de Cauca Televisión